El balance es muy positivo, la intención siempre fue con tener chicos que durante este periodo no escolar y donde las actividades también en los clubes, en los talleres, está con una pausa, darle este tipo de actividades, fundamentalmente a los chicos que no tienen la posibilidad de viajar, a los chicos que tienen que pasar sus vacaciones acá, que también hay que hacerse lo agradable, son opciones más también para que ellos tengan actividades y no se queden adentro de su casa, a pesar de que por supuesto tuvimos días que no nos acompañaron mucho, pero acá siempre hubo muchos chicos con la intención de jugar. Bueno, las actividades fueron variadas y los chicos se fueron prendiendo a eso. Actividades, la intención era hacer actividades artísticas, actividades tecnológicas, actividades deportivas, además se prendieron en, hubo chicos que estuvieron en todas las actividades juntas, hubo chicos que han elegido los que más les gusta, y hubo chicos que han venido a ver y se han prendido y se han incluido en las actividades. La intención fue esa, está cumplida, es un lindo espacio porque tenemos un buen espacio para contener a los chicos, y bueno, se está cerrando ya estas semanas, se está cerrando las dos semanas en realidad, nos está quedando terminar hoy con la parte de arte y baile, y bueno, mañana nos queda el taller de robótica, que es más bien venir a jugar, con lo que tenga que ver con la programación, con los videojuegos, con la robótica, y bueno, es siempre positivo jugar y darle oportunidad a los chicos. Bueno, con profes acá de los talleres que han estado acompañando a los chicos en todas estas actividades. Claro, la intención es sumarse entre los talleres de iniciación deportiva, los talleres culturales, los talleres educativos, el POSEDUCA también ha abarcado un poquito más amplio las cosas que teníamos durante el año, hemos incluido hoy algo de baile con la profe Coti, y a ver, fue una comunidad que hemos intentado hacer que los chicos tengan actividades durante las vacaciones de julio. Bueno, me habló Pablo hoy, y me pareció espectacular porque es más para el Día del Niño, y para que todos, sea la edad que sea, está buenísimo siempre que se muevan y que entre en el movimiento del cuerpo, más para un día así, espectacular, aunque haya viento, así que me pareció re lindo y me sumé. Bueno, ¿cuál fue la propuesta? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, Pablo me habló como para que dé algunas coreos, así para que me mueva, y cuando me dijo la edad yo digo, bueno, les voy a hacer algunas canciones, pero para que me sigan, así que bueno, puse un par de canciones para que se muevan, ellos me iban diciendo para que yo elija a las que más conocías de ahora, y les fui tirando pasos para que me sigan y se recoparon. Bueno, eso, ¿cómo fue la respuesta de las niñas y niños? Muy bien, se recoparon, todos unos, se re divirtieron, así que la pasé de 10. Bueno, eso es lo importante, que se diviertan y que se lo pasen bien. Sí, obviamente, más junto con el baile, el día así, todo perfecto. Cerrando lo que fue este ciclo de vacaciones de invierno, ¿cuál es el balance que hacen ustedes de las actividades de arte? No, positivo, muy lindo para los chicos, la verdad que pasan un buen rato, hacen un poco de todo y se van todos contentos, que eso es lo que importa. Bueno, niños de diferentes edades. Desde chiquititos de jardín hasta 11, 12 años, fueron pasando por lo menos por este taller, hicieron un poco de pintura con témperas, así que sí, de todas las edades. Y acá lo que les proponemos es algún dibujito libre con pintura, que bueno, por ahí no todos tienen la facilidad de hacerlo en su casa, o si no, también le damos dibujitos impresos para que ellos pintan, también con pintura. Gracias. Gracias. Gracias.